El Reino de la Divina Voluntad 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 Cosa totalmente absurda, Dios siempre será igual, Dios no se debe adecuar a nosotros, somos nosotros los que nos debemos adecuar a la ley de Dios. La palabra de Dios no cambia, entonces prácticamente esto lo hemos vivido desde hace siglos para acá, y ha sido algo paulatino, 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 que se ha ido dando, pues no sabría yo enmarcarlo así en un lugar, en una fecha exacta, pero quizá, quizá la revolución francesa marca ese inicio. Para mí lo marcó, absolutamente, es el deterioro moral, ¿no? Y el alejamiento de Dios. De libertad, sí. La libertad, la igualdad, la fraternidad, que es la masonería. Por eso, pero ese es como el, siento yo, que es el punto de partida de esta debacle que ha habido. De la apostasía. De la apostasía, y que se abrió, no podía llegar de un momento a otro, tenía que ir paulatino. Hasta que estamos en un clímax, ¿no? Así es. A veces, negando cosas de la iglesia, hasta en la actualidad, en que ya se niegan cosas tremendas, se niegan los milagros de Jesús. Claro. La eucaristía. Se niega la, bueno, negar no en el sentido de no dar, sino de que no existe. Sí, exactamente, exactamente, porque por lo menos es que no te la den, porque a lo mejor en privado te la pueden dar, ¿no? Por eso, es, en fin, ha ido un progreso continuo. Ha ido como un progreso de descristianización de la humanidad en todo lo que eso significa, ¿no? Y del mundo occidental especialmente. Y que lo hemos ido adoptando de una manera casi inadvertida. Claro, ese es el punto. Casi inadvertida. Claro. Nos lo han ido dosificando poco a poquito y si nos damos cuenta y somos un poquito más, no sé, suspicaces, iremos viendo cómo todo va en ese camino. Películas. No. Programas de televisión, programas de radio, noticias, revistas, todo lleva siempre un pequeño, una pequeña dosis de mentira, una pequeña dosis de mentira, en donde nosotros sin darnos cuenta la vamos asociando a nuestra propia vida. Claro. Hasta la actualidad en donde ya definitivamente ya no es capsulita, sino es abierto. No hay una sola película en donde no haya sexo abierto. No. Casi no hay películas donde no haya una pequeña escena o muchas escenas. Aunque sean de niños. O todo el tema de la película de homosexualidad. O lesbianismo. Por eso. Entonces, la gente ya no reacciona. Esto es como el ejemplo aquel que decían de la rana, que la ponen en agua hirviendo, ¿te acuerdas? Ah, por favor, denoslo. O sea, ponen una olla con agua hirviendo, agarran una rana, la echan y la rana brinca como desesperada. Pero si la ponen en agua fría y la van calentando poco a poco, la rana no se da cuenta. Y se muere. Y se muere. ¿Sí? Y así es lo que nos ha pasado. Nos pusieron en agua fría, nos pusieron en un ambiente de religiosidad, y nos han ido poco a poquito, poco a poquito. Calentando el boiler. Calentando, y quitando las partes realmente fundamentales. Como, que interesante, doctor. Es como si tú, cuando tú tienes una flor, se le cae un pétalo, lo tomas sin importancia, ¿no? O sea, se le cae un pétalo, no, pero se sigue viendo igual. Y conforme van pasando los días, ya no se ve igual. Ya está despelucada la pobre flor. Pues eso es lo que han hecho con nosotros. Así es. Pero nos hemos ido acostumbrando a verla como flor bella. Claro. O sea, ya no es el hecho de decir, ya se marchitó, ya la tiro. Sí. Sino que la hemos ido aceptando como una flor muy bella, y que sirve de adorno para la casa. Claro. Y esto es lo que pasa. Ahora, yo creo que lo puedo decir. A mí, hace, no sé, dos, tres años, cuatro, no recuerdo bien, por problemas de trabajo, por cuestiones de trabajo, me tocó estar aquí en Reforma. Un día, dije, había una marcha del orgullo gay. Sabemos lo que hacen, sabemos lo que dicen, sabemos sus actitudes. ¿Cómo viste entonces? Eso no es problema, eso es cuestión de ellos. A mí lo que profundamente me dolió, porque eso es la palabra, me dolió, es ver a toda la gente que estaba, o sea, viéndolos, familias con niños, aplaudiendo. Niños. Aplaudiendo. O sea, no ni siquiera viendo, sino aplaudiendo. O sea, totalmente acordes a lo que se está manifestando. Como celebrando. Celebrando lo que está pasando, cuando nosotros sabemos, pues, que es muy delicado. Y que ahora lo vemos como algo ya normal, como algo natural, ya nos convencieron de que así es, y con el pretexto de que donde el amor rige, no hay problema. No, oye, el amor mal entendido, ¿verdad? Hemos cambiado el amor, que es Dios mismo, Dios es amor, lo hemos cambiado por el hombre. Ahora, el hombre es el amor, Dios se tiene que adecuar a nuestro amor, ese es el punto central. Sí, o sea, hemos hecho a Dios a nuestra medida. Así es. En lugar que Dios tenga sus propios derechos y respetemos sus derechos, pues los derechos son nuestros y nosotros hacemos lo que queremos con Dios. Y, pues, no, pues esto tiene un límite, ¿verdad? Bueno, ese límite es cuestión de irlo viendo. Lo peor del asunto, o sea, es que esas personas son católicas. Sí, claro, y bautizadas. Lo peor del asunto es que son católicos los que están llevando a cabo esta aceptación, esta aprobación. Sí, doctor. Así que, bueno, vivimos en un tiempo, en una sociedad, y yo pienso que todavía aquí estamos bien comparado con otros lugares. Bueno, dentro de lo que pasa, porque nosotros estamos aquí en la capital, doctor. Por eso. Pero en los estados y en las poblaciones, ¿esa es la ley del terror? Entran a sus casas y los matan. No, 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 pero yo me refiero a esta aceptación. Ah, sí, sí, estamos, hay un poco más de... A este descreimiento. Hay gente mucho más activa en la fe, y como más preocupada, y como más todo, sí, eso sí. Y todavía seguimos, de alguna manera, seguimos teniendo ciertos apegos, ya no son entregas, sino es un apego, a devociones. A cuestiones de, no sé, marianas. En fin, pero ya no es ese arraigo, ya no es ese querer vivir con. Yo siento que esto ayudó mucho, que lejos de ser algo malo, fue algo muy bueno, a pesar del dolor que muchos de nuestros hermanos vivieron, hermanos cercanísimos. Vivieron la pérdida de seres queridos de una manera súper dolorosa, porque no solamente murieron sus seres queridos, ni siquiera los pudieron velar, ni siquiera pudieron hacer nada. O sea, fue súper doloroso. Y no pudieron tener los auxilios espirituales. ¿A qué te refieres? ¿Los que, de personas que fallecieron por COVID? Ah, bueno, sí. Ok, es a lo que me refiero, ¿no? No, yo me estoy refiriendo a la parte religiosa, a la parte de que no hemos, no hemos todavía perdido todo. Ah, pero eso, espérame, a lo que iba a decir, a eso, que el aislamiento, el hecho de no poder participar abiertamente de la misa, incluso no poder comulgar, te produce un efecto espiritual muy interesante. Y lo que quiero decir es, si lo aprovechamos, muy relevante en tu vida espiritual. Tú lo acabas de decir, si lo aprovechamos, pero la mayor parte de las personas lo van tomando como costumbre. Ya el hecho de no participar, el hecho de no acudir, se va haciendo algo como natural en la persona. Y en ese momento llega a decir, bueno, lo mismo da, hoy no voy, hoy sí voy, ¿sí? Sí, sí. A lo que yo quisiera llegar es a esto. Vamos a obviar ya todo lo demás que está pasando, el aborto, que es tremendo. Y lo que están haciendo con los niños. Por eso, el aborto, el tráfico de niños, el comercio con mujeres, el tráfico de órganos, en fin. El ser humano prácticamente ya perdió todo respeto, toda, no sé, idea de lo que somos, ¿no? Pero, en fin. Ahora, yo pienso que esta epidemia, el COVID, no nos vamos a meter en que si es o no es provocado, querido, que si nos vino como anillo al dedo. O sea, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo que yo, para mí, para mí, yo veo esta epidemia y yo le pondría un nombre, ¿sí? Sí, doctor. Y yo le pondría el nombre de Jonás. Ah, qué interesante. En vez de COVID, le pongo Jonás. Jonás. ¿Por qué Jonás? Si recordamos la historia, o sea, Dios está harto de todas las nefandeses que había en Nínive y escoge a Jonás para que les vaya a anunciar que los va a destruir. Ya, que se acabó todo, ya. Sí. Vamos. Los voy a castigar y voy a acabar con ustedes. Jonás no quiere ir, o sea, Jonás, no vamos a entrar en las razones de Jonás, huye. Ok, sabemos lo que pasó, la historia, en fin. El caso es que, al final de cuentas, Dios obliga a Jonás a ir a Nínive. Sí. ¿Sí? Lo vomita ahí el cetáceo y ahora tiene que anunciar. Y empieza a anunciar en Nínive el que Dios está irritado y que dentro de, no me acuerdo cuántos días, 40, algo así. 40 días. Va a destruir Nínive. Y sucede un fenómeno muy específico. Todo el pueblo se arrepiente. Eso es impresionante. No pide perdón, fíjate. Es lo que digo. No pide perdón. Se arrepiente. No pide que no suceda. Se arrepiente. Se arrepiente. Al modo judío, no importa cómo. Sí, en su corazón se arrepintió el pecado. Eso, y la parte externa de que se rasga, rasgadura de vestidura. El ayuno. Se convierte en, que se llenan de ceniza. De saco y ceniza. Que los perritos ayunan. Eso es secundario. El principal punto es el movimiento interior de arrepentimiento. De decir, Señor, he pecado contra ti. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Que Dios ve aquello. Y eso es lo que Dios quiere. Que la gente se acerque a Él. Que lo reconozca a Él. Y que en un momento dado, reconozca lo que está haciendo. Y entonces Dios se arrepiente. Se arrepiente. Y no castiga. Todos contentos, todos felices. En fin, ya no sabemos cómo siguió Nínive. No importa. Pero el movimiento aquel de arrepentimiento fue lo que logró que Dios no castigara. Porque yo puedo pedir perdón y no estar arrepentido. Así es. Y eso es lo que está pasando ahorita. Todo el mundo está pidiendo que se acabe la epidemia. Y yo pregunto, ¿en base a qué? Oye, Señor, nos estás matando. ¿Qué no ves lo que nos está sucediendo? Cuando, fíjate, que no ves lo que nos está sucediendo, ten misericordia de nosotros. Ya, quita la pandemia. Y yo siempre me he preguntado, César, ¿qué dirá Jesús? Yo voy a una iglesia o en mi casa o en mi mente y me pongo frente a un crucifijo y le digo, Señor, ten piedad de mí. ¿Qué me contestará Jesús? Jesús, hijo, el que debe tener piedad eres tú. Ten piedad de mí. Yo estoy crucificado por ti. Yo estoy totalmente sufriendo lo que tú deberías de sufrir. ¿Qué mayor misericordia quieres? No me vengas a pedir misericordia. Dame misericordia. Desclávame de esta cruz. Ya no peques para que yo pueda salir de este sufrimiento. Ah, no, eso no me interesa. Tú ahí crucificadito. Mira, yo me duelo mucho de que estés crucificado. Pues ya, tú sigue. Me duele. Tú sigue. Vengo y rezo un viacrucis. Y dolorido por tus sufrimientos. Pero perdónanos. Por favor, quita la pandemia. Sí, como una exigencia, ¿no? Y uno dice, ¿realmente será el modo? ¿Será lo adecuado? En vez de sentir el arrepentimiento, ¿qué es ese dolor de los pecados? Que sea, la contrición, ¿no? La famosa contrición. Voy a sentir arrepentimiento. Me voy a arrepentir de lo que he hecho. Porque esta epidemia es por... No es por nosotros, sino elaborada por nosotros. Quiero decirle algo que me pasó muy interesante. Como empecé a ver que morían personas más cercanas aquí dentro de la misma estación. Le dije al Señor, Señor, ¿pero para qué tú quieres los muertos? ¿Para qué nos quieres muertos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está...? ¿Por qué nos quieres muertos? Y abrí la Biblia y decía, yo no hice el pecado. Claro. Como diciendo, yo no te quiero muerto. Yo no hice el pecado. Yo no hice el pecado. Entonces le dije, Señor, tienes toda la razón. O sea, el pecado es el que nos ha llevado a la muerte. Somos nosotros los que hemos provocado esto. Esto que está sucediendo ahorita. Y ahora lo ponemos como signo de Dios que nos manda para como adelanto o como inicio de esta tribulación que viene. Puede ser, doctor. Puede ser. Yo no lo descarto. Yo no lo descarto y yo sí lo creo firmemente. Pero no, yo definitivamente no. Yo sí. Yo no. Yo simplemente me pongo en el punto de decir, si Jesús no lo sabe, nosotros menos. No importa. Puede ser mañana. Puede ser que ya sea el inicio y que de aquí en adelante sea el problema total. Puede ser que sea dentro de un año. Puede ser que sea dentro de diez. No importa. No importa el tiempo. Claro. Lo que importa es tu estado espiritual. Claro. Eso es lo que importa. Y poco me interesa saber si mañana ya tenemos el problema encima o lo tenemos dentro de diez años. Y qué bueno que no lo sabemos. Porque si lo supiéramos, somos tan acomodaticios que digo, todavía tengo tanto tiempo de poder seguir siendo igual. Ay, sí. Somos terribles. Somos terribles. Así es. Bueno. Entonces, creo que debemos enmarcarnos en este punto. Lo que interesa, lo que le interesa a Dios es nuestro arrepentimiento. Estamos de acuerdo. Que reconozcamos totalmente que necesitamos entender que Dios es el creador, que Dios es al que hay que seguir, que al que estamos ofendiendo es a Dios y que lo único que estamos haciendo es ir en contra de nosotros mismos. Eso es el punto. Y decir, Señor, perdónanos. Perdona todo esto. Y no se quede en palabras. Sí, porque es muy fácil decir, perdóname. Así es. Y a lo mejor sí sentir arrepentimiento, pero no dar nada. Exacto. Es propósito de enmienda. Así es. Propósito de enmienda para que dé efecto. Entonces, lo que necesitamos es salir adelante y decir, Señor, me arrepiento con toda mi alma. No vuelvo a hacerlo, pero voy a poner remedio. En este momento estoy en contra del aborto, estoy en contra de la homosexualidad, estoy en contra de la drogadicción, estoy en contra de la violencia, estoy en contra de todo. Estoy teniendo relaciones extramaritales. Por eso estoy en contra. Estoy siendo infiel. Estoy diciendo, no puedo hacerlo, ya no puedo hacerlo. Entendámoslo. En contra de todo lo que es pecado. Sí. Y ese es el arrepentimiento. Si es arrepentimiento de palabra, perdón, pero no sirve. Dios nunca, nunca pone atención a las palabras. Pone atención a las obras. Y al corazón. Por eso, a las obras. Ahí, muéstrame tu fe con tus obras. De acuerdo. Entonces, como que centraron a los que nos ven y nos escuchan, es que es muy importante que nosotros nos centremos en buscar el arrepentimiento con un cambio. Porque, ¿de qué sirve que pase lo del COVID y salgamos a la tienda todos como locos a pelearnos las cosas que hay en las tiendas? O sea, ¿qué es lo que está pasando en algunas partes del mundo? Nosotros tenemos que, a ver, ¿dónde está mi cambio? ¿Dónde está mi arrepentimiento? ¿Y qué voy a hacer para no caer en los mismos pecados? ¿Qué medidas voy a tomar realmente? ¿Qué acciones voy a tomar para salir de esos pecados? Por eso, ese es el punto principal. Otro punto que es fundamental. Y que aquí parece que incidimos en cosas muy personales, pensamientos, cada quien dice que tiene su propia forma de pensar, sus propias ideas. Pero, en definitiva, yo creo que ese es producto del mismo alejamiento de Dios que tenemos. ¿Qué nos ha dicho la Virgen en todas sus apariciones? Bueno, no en todas, en casi todas sus apariciones. Pues nos ha dado lo mismo. Nos habla de castigos, nos habla de llano peque, que es lo que estamos más o menos hablando, pero nos habla de algo muy específico. Si no lo hacen, el comunismo extenderá sus errores por todo el mundo. Por todo el mundo. El lugar más preciso donde lo dice creo que es Fátima. Así es. Rusia seguirá esparciendo. Si no hacéis mi pedido, males mayores que haré sobre el mundo. Rusia extenderá sus errores por todo el mundo. Pero no se refiere a Rusia en el sentido de país, se refiere a Rusia en el sentido de régimen político, que era el comunismo, es el comunismo, que aparentemente había como desaparecido. Ah, sí, como que guardó un bajo perfil. Pero en este momento lo estamos sufriendo en casi todo el mundo. Así es. Entonces, ¿cuál sería nuestro arrepentimiento? Decir, Señor, es cierto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos están queriendo poner como punto central de vida para todos nosotros? Y ya no lo veamos en nosotros, porque a lo mejor me conviene. Ese es un punto. Pero ¿y mis hijos? ¿Mi familia? Mi familia, mis nietos. Yo acepto que eduquen a mis hijos en toda esta debacle moral que existe. Hasta eso. Yo prefiero o yo acepto que eduquen a mi nieto, a mi nieta, a mi bisnieto, a mi bisnieta, para que sean simplemente mercancía. Porque son mercancía. Estamos educando, antes educábamos a las niñas para ser producto sexual. Ahora es niñas y niños, ahora son producto sexual. Sí, los dos. Ya son los dos. Sí, sí, sí. ¿Eso es lo que quiero para ellos? ¿Eso es lo que me están convenciendo de llevar a cabo? ¿Eso es lo que me están obligando a llevar a cabo? Y no protesto, como la ranita otra vez. Sí, no me doy ni cuenta. Ay, vamos, sí, qué bueno, la libertad, porque todos los tabús religiosos, que es que Dios es opresivo, que esa es la idea. Acuérdense de esa idea muy clara de que Dios es opresivo y Satanás es el liberador, porque es el que nos viene, es el que nos viene supuestamente a quitar la venda de los ojos y decir, hombre, si tú eres esto, disfrútalo, disfrútalo, hazlo. No, tú puedes ser Dios sin Dios. Ese es Satanás y esa es la teoría, esa es la ideología de la actualidad. Dios, ¿para qué lo quieres? Tú eres Dios. Tú eres Dios, Cecilio. Claro, claro. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué te mortificas? ¿Para qué haces? Disfrútalo aquí, come bien, duerme bien y pásatela bien. O sea, va a llegar el momento que te vas a morir, puede ser de COVID. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. En realidad yo creo que es necesario a veces pensar las cosas, pero así abiertamente y crudamente, crudamente. Si las empezamos a matizar, entonces las cosas se vuelven menos claras. Claro. ¿Sí estaríamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿a quién dirigirnos? Tú decías, Ceci, que al Padre, que está a la Trinidad, en fin. Sí, tener una relación como más activa con él. Y yo pregunto, ¿qué no es un solo Dios? Sí. ¿Qué no es un solo Dios? Sí, 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 sí. Cuando te diriges a Jesús, te diriges nada más a él. No, te diriges al Padre y al Espíritu Santo. Así es, cuando te diriges al Espíritu Santo, ¿a quién te diriges? Te diriges a los otros dos. Entonces, la acción de la Trinidad está continuamente en nosotros, continuamente. El Padre es el centro, es de donde sale todo. Y Jesús da una descripción muy adaptada a nuestra inteligencia, que dice que el Padre, la Majestad Suprema, es un círculo de una luz infinita, inmensa, un círculo que lo abarca todo, que lo tiene todo, que no hay nada fuera de ese círculo. Pero que dentro de ese círculo hay otro círculo de luz más refulgente, y ese círculo de luz es el Hijo, que es el que lleva a cabo todo. Pero dentro de ese círculo hay otro círculo más pequeño, pequeño no en potencia, no en todos sus atributos, sino porque es producto de los otros dos. El amor entre el Padre y el Hijo. Así es. Quizá esto no lo podamos como así captar muy bien, pero si tratamos de entrar un poco en la Trinidad, vamos a ver que las cosas no son tan disparatadas. Nos dice San Juan que Dios es amor. ¿De acuerdo? Sí, sí, lo dice. Y entonces la pregunta es, ¿qué es el amor? Pues para mí el amor es renuncio, sacrificio. Pero para la gente es una satisfacción personal de sentirse incondicionalmente aceptado, ayudado y realizado. Y para mí el amor es renuncia. Si realmente es amor, es para efectivamente darme al otro renunciando a mí mismo. Entonces eso duele. Discúlpeme, yo cuando veo el amor de una madre, que es una forma de amor extraordinaria, es la más clara o la más desinteresada, pues veo que una mamá renuncia a todo. Si tú le preguntas cuánto se ha sacrificado, la mamá jamás te va a decir que hizo un sacrificio, estuvo feliz. Por eso, el amor es un acto. Sí, es un acto. Y es el acto de darse. De donarse. De donarse, totalmente. Entonces, Dios es amor. Dios es acto de donación. Y ahora la pregunta es, ¿qué dona? Todo ser. ¿Qué va a donar? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es, si realmente el acto del amor es nada más donarse, entonces la pregunta es, ¿para qué necesita tres personas? Porque cada una cumple una función. ¿Para qué necesita tres personas? Porque el acto del amor es triple. Sí, sí, sí. O sea, todo en Dios es triple. El acto, el único acto de Dios que es amar porque Él es amor, requiere forzosamente de tres actos. No puede ser uno solo. Y Dios tiene un solo acto. Porque es acto puro, acto completo. No tiene capacidad, se oye feo, pero bueno, para que se entienda, no hay la posibilidad de que ejerza otro acto más. No puede ser dos actos. No, es un solo acto. Porque si hiciera otro acto, ¿Sería imperfecto? Dios se perfeccionaría. Claro. Y entonces el Dios anterior ya no sería Dios. Exactamente. Entonces Dios es un solo acto. Ahora, ¿cómo resuelve esto? Si el amor es triple, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, lo que necesitamos, bueno, lo que necesitamos es el primer acto del amor, que es donarse, darse. Ese acto, el único Dios verdadero, toma la figura de padre, o sea, Él es el padre, y se dona totalmente generando al hijo. Ese es el primer movimiento del amor. Se dona, pero lo único que no dona es su paternidad. O sea, el padre es el que genera, el hijo no genera, el hijo es generado. Entonces ahí ya hay una distinción, porque si le hubiera dado incluso la paternidad, sería el mismo. Se quedó Él con la paternidad. Por eso sería el mismo poniéndose aquí y allá, sino ahora ya es una persona distinta. Tiene la personalidad de hijo. Y ahora, ¿ese hijo qué es lo que tiene que hacer? Bueno, recibe todo lo del padre, por lo tanto recibe la divinidad, recibe la vida divina, todos los atributos de Dios, la voluntad divina, todo el plan que Dios quiere para poder amar. O sea, todo lo que Dios quería darse para amar, lo recibe el hijo. Y ahora el hijo tiene que corresponder. Porque si no corresponde, el amor quedaría totalmente inútil. Se donó inútilmente porque el hijo no hizo nada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el segundo acto que se requiere para que el amor sea completo, total, es que éste retribuya. ¡Wow! Y en el momento que el hijo retribuye, es el momento que el hijo acepta todo lo que el padre tiene, y entre lo que el padre le da es un acto. La posibilidad de hacer un acto. Y en ese acto retribuye y lleva a cabo todo. Creación, redención, santificación. Todo. ¿Se entiende? Sí, interesante, sí. Por eso San Pablo nos habla de que, refiriéndose a Jesús, que él es el creador de todo. Que todo fue creado por él, para él y en él. Que él es la vida de todos. En él fueron hechas todas las cosas. En Jesucristo. Luego, o sea, y uno dice, ¿por qué en Jesucristo? ¿Por qué no en el verbo? Porque parte del plan del padre era tener una criatura fuera de la trinidad, a la cual poder amar y poder ser amado por ella. ¿Sí? Por lo tanto, no podía quedarse aquí. Y esa es la imperiosa necesidad de que el hijo se encarne. Cuando no está encarnado es el verbo. Cuando no está encarnado. Cuando no está encarnado es el verbo, pero en ese momento el verbo tiene que llevar a cabo todo. Y en ese momento el verbo toma carne. No materialmente, que se entienda, por favor. Pero ya en la idea de Dios ya está la humanidad. Siempre no hay tiempo para él. Y ya está el verbo en una naturaleza humana. Por eso es que fuimos creados a imagen y semejanza de él. No fuimos, él no tomó una humanidad como la nuestra. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de la humanidad de él. ¿Sí? Sí. Entonces, él corresponde con todo, lleva a cabo todos nuestros actos. Todo, todo, todo. Y en ese momento el amor queda totalmente... Completo. Vamos a decir. Se configura como un acto. Exacto. Como algo perfecto. Y es el amor. Y ese amor es la tercera persona. Es una cosa preciosa. Que es el Espíritu Santo siendo la tercera persona que envuelve estos dos movimientos. Los envuelve, los toma como propios y recibe la divinidad, recibe todos los atributos de Dios, recibe un solo acto. También. También, sí, sí. Está multiplicando ese acto. Dios hace triple su único acto. Y esta es la manera. Entonces, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, ya está como tercera persona, procede de los movimientos del Padre y del Hijo. Y es el amor. Ahí está. El Espíritu Santo es el amor de Dios. Y ahora yo pregunto. ¿Ya con eso? No, yo creo que... Ahora necesita amar. Claro, claro. O sea, pues ya se quedó como amor ahora. Ya está el amor de Dios. Ya está. Ahora necesita ejercerlo. Y ese ejercerlo es que ahora el Espíritu Santo, esa es su función, es su finalidad, es su tarea, comunicar todo lo que tiene. Todo lo que tiene. ¿Es el gran comunicador? No comunicar dones. No comunicar dones. Se ha limitado a comunicar dones. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de recibir lo que Él tiene. Sí, es muy difícil. No, no difícil, es imposible. Porque no podemos recibir la vida divina. ¿Por qué no la podemos recibir? Porque no tenemos el lugar donde pueda desarrollarse esa vida divina que sería la voluntad divina. Hasta que no la tengamos. Así es. Por eso es que el Espíritu Santo se ha quedado reducido en su función solamente en ese sentido de comunicar dones y dar luz. y guiar a la iglesia, irla guiando poco a poco. Fue guiando a los, la primera luz que comunica es a los apóstoles en Pentecostés. Claro. Y en ese momento hay un gran evento físico, un trueno enorme, llamitas, que se posan atrás. Sí, algo extraordinario, fue extraordinario, un gran viento. Y ilumina a los apóstoles, y la prueba es Pedro que sale, habla y otorga un don, un don que es el don de lenguas, que yo más bien creo que es un don de audio. Sí, o sea que todo el mundo lo oye en su idioma. Él hablaba en su idioma, no hablaba una... Sí, no hablaba ni en inglés, ni en francés, ni en italiano, ni en italiano, ni en traductor, ni tampoco las lenguas que son incomprensibles. Así es. Sí, no... Él hablaba su lengua y la gente lo entendía. Entonces el don, ¿dónde estaba? Pues lo más probable es que en cada individuo. En cada individuo. En cada individuo. Por la fuerza de su voz. Claro. Por la fuerza de su voz ya llena del Espíritu Santo. Y empezaba a entender todo. Tener todo. Pero en fin. Y hasta ahí, ahí se quedó. Luego el Espíritu Santo va conduciendo poco a poco la iglesia. Y uno se pregunta, ¿y nunca el Espíritu Santo ha hecho desahogo completo de lo que tiene? Yo creo que no. En dos ocasiones. ¿Con la Virgen y con Jesús? Con la Virgen en dos ocasiones. En el momento de la creación del alma de la Virgen. Ok. Allá que le comunica la vida divina. Ok. Y la Virgen la conserva gracias a que conserva su inmaculadez. Sí. Y ahí es vida divina completa. La primera vez. La segunda vez. En María, en el momento de la Anunciación. Sí. Cuando María dice sí, en ese momento el Espíritu Santo comunica vida divina en aquella criaturita que se está formando en el vientre de María. Sí, sí. Y ahí comunica vida divina. Son las únicas dos ocasiones. De ahí en fuera no ha habido, no ha habido hasta Luisa. Ya, pero Luisa es aparte. Vamos a dejarlo así. Toda la familia humana. Ahí está, ¿no? Ha comunicado dones, ha comunicado dones, ha comunicado gracias, ha abierto inteligencias, ha dado cantidad de cosas que han permitido que el hombre alcance estaturas enormes en cuanto a santidad humana. Todos los santos que tenemos han sido producto de esta iluminación del Espíritu Santo. Pero ahora en la santidad divina la intervención del Espíritu Santo será extraordinaria. Jesús dice que en esta obra, en la obra del hágase tu voluntad como el anciano en la tierra, es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra. Porque es en donde, gracias a que la criatura acepta la divina voluntad, gracias a que la criatura acepta y hace actos divinos que están enmarcados en el querer divino, ahora la criatura es capaz de albergar en sí la vida divina. Y es en donde el Espíritu Santo va a ser desahogo. Bueno, todo el mundo está esperando ese segundo Pentecostés. Sí, todo lo estamos esperando. Estamos esperándolos ansiosamente en que se difunda y en que llegue y lo estamos esperando en modo así... Espectacular. Espectacular. Sí, peliculero, peliculero. Con truenos más grandes que los que hubo allá, llamitas que a lo mejor son chorros de fuego, en fin. Perdón, pero estamos totalmente equivocados. Sí, esa visión peliculera está equivocada, lo que no está equivocado es el nuevo Pentecostés. Sí, pero también está equivocado el estarlo esperando. No, lo tienes que estar viviendo ya. No, ya llegó. Ya llegó entonces. Y ese segundo Pentecostés, ¿en qué me baso en que ya llegó? Muy sencillo. ¿Qué dice Jesús en la última cena? Les conviene que yo me vaya porque... En la oración final, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no viene el Espíritu Santo. El gran consolador, el paracletoso. Y luego dice, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. Y uno dice, ¡ah, caray! La verdad plena. Pero es que la verdad no existe. La verdad, cada quien tiene su verdad y todo. Pura palabrería tonta. Porque la verdad es una. La verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que está diciendo Jesús en ese momento es, el Espíritu Santo les va a enseñar quién soy. Les va a mostrar todo lo que yo soy y lo que yo hago. Que no me conocen. Conocen la parte exterior. Conocen los milagros, conocen mi predicación, mi evangelio. Pero no conocen el obrar de mi Padre en mí. Y aquello de, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Eso no tenemos la menor idea de lo que está diciendo. No, y qué profundidad. Está diciendo algo súper profundo y que a la luz de lo que usted nos está explicando se entiende claramente. Y ahora entiendes por qué. El círculo de luz externo, que es el Padre, comunica todo lo que es al círculo interior, que es el Hijo. No podía estar fuera. Tiene que estar adentro, porque el Padre lo abarca todo. Todo, toda la creación. Pero le da todo lo de él y ahora es más luminoso porque tiene la acción del Hijo. ¿Sí se entiende? Sí, claro. Y luego la acción del Padre con la acción del Hijo, que es más potente, se juntan y se forma el tercer círculo, que es el Espíritu Santo. Y es mucho más luminoso y puede más iluminar, conducir él que Jesús o que el Padre. ¿Por qué? Porque contiene lo de los dos. Y eso lo dijo Jesús allá en la última cena. Entonces el amor tiene que, o sea, el amor, el acto del amor tiene que tener siempre esta ejecución tripartita. Triple. Es que el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. Claro. Y lo dice Jesús porque dice, él los va a conducir hasta la verdad plena. Ahora ya sabemos que es a conocerme a mí. No hablará de lo suyo, hablará de lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Por lo tanto, ahí están los tres. No hay separación. No hay acción del Padre, acción del Hijo y acción del Espíritu Santo como separados. La parte actuante sí la llevó cada una de las personas. Sí. Pero en su interior es uno solo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo nos va a comunicar todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús contenía, todo lo que el Padre hacía en Jesús y todo lo que el Padre le dio a Jesús. Esa es la acción del Espíritu Santo, la verdadera acción del Espíritu Santo. Conducir, perdón, conducir al entendimiento de las verdades reveladas. Jesús dice que en los escritos de Luisa Picarreta, Luisa tiene una visión de que están los escritos de Luisa, hay varios sacerdotes alrededor, y Jesús le encomienda, manda a los ángeles a que toquen la frente de los sacerdotes para imprimirles al Espíritu Santo para que puedan entender a esas verdades. ¡Guau! Yo quiero, yo quiero. Varias cosas que son interesantes. El ángel nos puede dar de alguna manera al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿La iluminación? No, el ángel no, te da al Espíritu Santo. Tal cual. Y el Espíritu Santo te da la iluminación. Ok. Jesús dice que si leyéramos todos los libros que hay sobre él, que si él hubiera permanecido 100 años con nosotros enseñándonos, no sería suficiente como un solo acto de luz que nos brindara el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo nos puede iluminar de una manera increíble, cuando en realidad estamos, ¿cómo diríamos?, anhelando el verdadero don del Espíritu Santo. Sí, lo estamos anhelando sin darnos cuenta que ya está aquí, que lo podemos vivir. Y que lo único que queremos son dones. Sí, y nosotros tenemos que tener correspondencia. Pero dones externos, que son muy buenos, indiscutibles. Claro. Pero no es el don de los dones, que es la vida divina. Entonces, en ese momento, o sea, Jesús que nos dice todo esto. Ahora, en los escritos de Luisa, hay una lectura donde dice que cada dos mil años lleva a cabo una renovación de la humanidad. Sí. Que en la segunda renovación es como Nicol, como obraba su humanidad, el que hacía, en fin, todo lo que sabemos por medio del Evangelio. Pero, dice, en esta tercera renovación, que será la del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, seré aún más magnánimo. Y les haré conocer cómo obraba mi humanidad con mi divinidad, cómo el Padre obraba en mí, en fin, todo lo que Él hacía. Y nos hará conocer exactamente quién es Jesús. Primera cosa, ¿para qué? Para saber quiénes somos nosotros. Sí, porque en Él estamos reflejados todos. No reflejados, fuiste creada a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber qué debo ser si no lo conozco? ¿Puedo semejarme en la parte externa, que es lo que he visto hasta ahorita? Pero en la parte interior no tengo ni la menor idea de a dónde debo ir. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno. Segunda cosa que es importante. O sea, ya tenemos todo este conjunto de cosas, de atributos de lo que es Jesús. Y ahora yo pregunto, ¿todo esto cuándo nos lo va a revelar? Ya nos lo reveló. A través de toda la revelación que le hace a Luisa Picarreta. Sí, una vez que tú conoces eso y tú lo pones en práctica, te hará tu propia revelación. En lo personal de ejecución. No, pero bueno, ok, eso es otra cosa. El punto es, ese segundo Pentecostés, esa tercera renovación de la humanidad, ya está hecha. Ya está a disposición de todo el mundo. Son las herramientas. Faltan dos cosas. Primero, poder acceder a ella, que eso es necesario, conocerla. Y segundo y más importante, porque eso implica una lucha tremenda, tremenda, Ceci, que es pelearnos con el enemigo para que te permita, que no te permita dudar. Wow. Porque, generalmente, está habiendo una lucha interior en cada uno de nosotros por decir, no, esto no es cierto. Sí, claro, claro, claro. Es mejor lo anterior. O simplemente, esta es una parte de tanto más. Por eso, es mejor lo anterior. No puedo dejar lo anterior. Tengo que seguir con lo anterior. Y eso Jesús nos hace unas aclaraciones precisas. Es decir, mi voluntad no tolera ni siquiera un átomo o la sombra de voluntad humana. Ese es el problema. ¿Quién nos está impidiendo? ¿Quién nos está impidiendo creerlo? ¿Y quién nos está impidiendo llevarlo a cabo? Nuestra voluntad. Sí, claro. Y esa voluntad instigada por el otro. Porque no quiere, ni por ningún motivo, que esto se extienda. Porque sabe que su reino se perdió. La divina voluntad es la derrota total del demonio en este mundo. Sí, porque ya no es tu voluntad, ya nada más es la de Dios y esa es la felicidad. Así es. Esa es la felicidad. Entonces, aquí está un plan más o menos esbozado así. Ante esto yo pregunto, ¿es importante saber si hoy o mañana o dentro de 20 años empieza la purificación? Por supuesto que no. Lo que es importante es decir, Señor, no sé cuánto tiempo me queda. No sé si voy a morir hoy o voy a morir dentro de 20 años. Pero esto que me estás ofreciendo, que es tu misma vida vivida por mí, en ese momento yo quiero. Y eso implica prisa. Ya, ponte en marcha. Lo primero, el arrepentimiento. Eso es muy importante. Y volvemos al mismo punto. Si no tenemos arrepentimiento, si no tenemos un firme propósito de enmienda, como decías... Sí, la vida de la gracia, un propósito de enmienda. Definitivamente esto no permea en nosotros. Y luego, bueno, todo lo que viene en los escritos. Y eso probablemente mitigue, mitigue todos los castigos o todo lo que vaya a pasar en esa gran purificación. Que sea cuando Dios quiera. No lo que nosotros pensamos. Yo también estoy de acuerdo con usted, que sea cuando Dios quiera. Le quiero preguntar algo que se me hace muy importante para cerrar. Yo le decía al doctor, es que es muy importante, yo siempre recomiendo a las personas que tengan sus libros, tengan aquello que les va a ayudar a tener los elementos de formación necesarios que sea el libro. Los libros que tenemos sobre el cielo, estos libros extraordinarios, incluso el doctor los tiene en dos tomos, ¿verdad? Y en uno solo. ¿Y en uno solo también ya los tiene? ¡Guau! Doctor, pero es la de tres más chiquita, ¿va a ser más chiquita o qué? Un poco más chica. Si no, ya no, doctor, ya no veo nada en sus libros. Bueno, pero hay lupas. Entonces, lo que le quiero preguntar al doctor es, ¿podemos nosotros, las personas que nos escuchan, acceder a los libros y pedírselos a usted? Claro. ¿Y dónde le escriben, doctor? Bueno, hay una página en internet que se llama tercerfiat.com y ahí hay un apartado que dice pedidos. ¿Y les llegan hasta su casa? ¿Se pagan y les llegan hasta su casa? Sí, se llegan hasta su casa. ¡Guau! O se pueden bajar en modo digital. Sí. O sea, cada quien los tendrá en su computadora, en su tablet, en su celular. O puede hablar por teléfono, o sea, nos puede hablar por teléfono y con mucho gusto, o sea, le damos información y nos ponemos de acuerdo en esto. O sea, me pueden a mí escribir y yo ya le paso los datos, el teléfono, que es lo que hemos hecho. Escriban en ceciliamundocatólico.com.mx y me piden los libros. Entonces, ya se lo remito al doctor, le mando el correo al doctor, se lo remito y ustedes ya se ponen en contacto con el doctor directamente. Y yo les doy un teléfono, si gustan anotar, o aquí quedará en el programa, que es 55-23-57-74-77. Y con mucho gusto, o sea, podemos atenderlos. Así que, sé si no sé si... No, yo quisiera hablar miles de temas porque me quedé así como muy emocionado de todo lo que nos dijo y es muy importante. Y hay que pedirle entonces como al Señor tener la vida divina. Hay que pedírselo. Hay que pedírselo continuamente. Hay que pedirle su voluntad. Su voluntad. Su voluntad todo el tiempo, todo el tiempo. Así que, amigos, esta es la solución a todos nuestros problemas. Y dejar de pedir, por favor, dejemos de pedir que se acabe la pandemia. Sí, yo también creo que no es el... Cuando vamos a pedirle a Jesús, primero, le vamos a dar el arrepentimiento. De acuerdo. Totalmente. Primer punto. Arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Para eso necesitamos meditar todo lo que hemos aceptado, todo lo que hemos... A lo que hemos contribuido. Y eso nos ayuda mucho el aislamiento. Así es. La verdad es un retiro provocado. Así es. Segundo punto. O sea, ya he entendido eso, decirle, Señor, danos tu reino. Esa es la única petición válida en la actualidad. Danos tu reino. Porque eso es lo único que Dios no tiene y es lo único que Dios quiere. Sí, ya es el momento. Es el momento. Danos tu reino. Y cuando Él vea que estamos realmente decididos, dispuestos a recibir ese reino, nos lo va a dar. Y eso es lo que mayor placer le da, lo que más gusto le da, lo que lo repara perfectamente. Todas las reparaciones que hemos hecho hasta la actualidad son buenas. Porque son nacidas de una voluntad humana arrepentida, dolida, en fin. Pero no llega, no llega hasta el fondo. Y las mejores reparaciones son las reparaciones que Jesús hizo en este mundo. Y esas son las que podemos tomar como nuestras para llevarlas a cabo en nuestra vida normal. Sí, sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Qué alegría poder... Perdóname. No, no la perdonamos con ese ruido. Qué alegría poder estar con ustedes de nuevo. Y pues esperamos ya al doctor que ya podamos de nuevo retomar nuestros programas. Gracias a todos por vernos y por escucharnos. Hasta el próximo programa del Reino de la Divina Brontá. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos. ¡Gracias!